Se viene este próximo sábado, ya lo tenemos encima, el festejo del Día del Estudianto, el Día de la Primavera, desde muy temprano, desde media tarde aproximadamente, en la Plaza Central, el epicentro será sobre Calle Villegas y la Plaza San Martín. Un gran espectáculo, tanto musical como también un gran acompañamiento, desde feriantes, artesanos y puestos de comida, como para que, ojalá que el día nos acompañe, el tiempo aparentemente así lo hará, para que tanta gente tranquilada, o que de todas las edades y de la zona puedan estar presentes, la música empezará aproximadamente sobre las 18 horas y se va a extender hasta las 23 aproximadamente. En primer término vamos a tener presencia local con una DJ, una chica muy joven de Trenquilau, que es el Mili Reyes, que está andando muy bien, no solo en Trenquilau, sino en la zona, luego una banda local de reggae, de amplia trayectoria, que hace poquito festejó sus 10 años, Los Mantis, que también van a poder estar como antesala de la banda emblemática del reggae argentino, aunque han incursionado a otros ritmos, como Los Pericos, que están en una nueva gira por Argentina y por Latinoamérica presentando un nuevo trabajo, que por suerte lo vamos a tener nuevamente aquí en Trenquilau, para el disfrute de, como decíamos, de Trenquilau y una amplia región. Y va a cerrar sobre las 22 horas aproximadamente DJ Kairus, que es también un DJ que le va a poner buena música, está presente en muchas fiestas a nivel nacional, como para terminar de la noche, ya seguramente para el público más joven, a puro ritmo y bailando lo que habitualmente los DJs le proponen en las fiestas populares. Siempre es complejo pensar qué espectáculo gratuito, popular y masivo ofrecer, porque, obviamente, para gustos los colores, como dice el dicho, y una banda puede ser reconocida a nivel nacional e internacional, como Los Pericos, por ejemplo, que abarca varias generaciones de escuchas, pero bueno, como es la fecha del Día del Estudiante, también hay que pensar no solo en los jóvenes, sino también en la familia, espectáculos libres, gratuitos, populares, hay que pensar en una franja etaria amplia, como para que todo el mundo, desde los más chiquitos hasta los más grandes, puedan venir. En el caso de Caligari, por ejemplo, ocurre lo mismo, había chiquitos de 10 años, hasta abuelos de 75, 80, disfrutando del mismo estilo de música. La idea, justamente, es que sea un espectáculo convocante, lindo, para todo público. Va a haber tanto carritos de comida, los tradicionales de full track, como también va a haber dos cantinas a cargo de clubes, que se hizo un sorteo hace pocos días, a partir de todos los que se inscribieron para participar, y feriantes también, cosa de que se pueda venir a caminar por la plaza, a tomar mate, la apropiación que hemos hecho como Ciudadanos Tranquilauquenses y la región que viene de nuestro espacio público, a partir de su reinauguración, como para poder pasar una muy buena tarde y noche, no solo de música, sino también de compartir y ver todo lo que los ferientes traen y los carritos de comida ofrecen.